Bueno, muy bien, ya 10 minutos para llegar a la una en toda la República Argentina. Nosotros continuamos adelante, última parte de nuestro programa, último tramo del programa. Ya vamos a estar en un ratito nada más, bueno, revisando las redes sociales, las encuestas y mucho más. Porque ahora estamos con invitados, Pola, es así. Acá nuestro invitado de lujo, Emily Jack, con un par de... Pola, para, 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 pueden parar en la música, gracias. Voy a repetir lo que dije ayer, me molesta que la gente se cambie de micrófono. Lo tenía que decir, disculpa. Hablale, hablale... Lo tenía que decir, mirá, y se fue lejos, mirá. Es la costumbre, se fue lejos para que no le peguen, mirá. No lo permitas, Pola, por favor, no lo permitas. Bueno, ahora sí, estamos presentando la invitada. Bueno, vamos de vuelta con toda la alegría que tenía recién. Entonces, se amplúa la mesa, estamos recibiendo a Emily Jack, que viene con un par de actividades, dos para hoy. Hoy está movido, ¿eh? Y, bueno, la principal, que va a ser la del domingo, celebrando el Día Internacional del Jazz. Eso. Que tendrá que suceder en San Luis. Muy bien. Bienvenido, Emi. Gracias por haber venido. Hola, qué team, qué equipo que tenemos tras la matina. Ah, yo lo que es Radio La Filó. Me encanta. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que están pasando cosas. Y una de ellas es que organizamos el Festival de Jazz este año en San Luis. Sí. De manera autogestionada, colaborativa con el resto de los artistas. Fuego. Así que tratamos de incluir en la grilla a todos aquellos que estuvieran tocando el lenguaje. Así que, ¿qué te puedo decir? Va a venir Lona Syndicate de Mercedes, con la Dominga de la cabeza. Vamos viendo con Alcides, con la Milu. ¿Y dónde se va a realizar? Esto es en All Right. All Right. Es la primera vez que lo hacen. Es la primera vez que lo hacen. Mira, se ha hecho varias veces, generalmente, culturas o secretarías, incendios en este tipo de días. Pero acá San Luis no tiene la costumbre de hacerlo asiduamente. Lo ha hecho alguna vez, de manera grande, con todo. Y este año no se gestionó, así que, bueno, me preocupé de gestionarlo con Jorge y junto con los otros artistas. Así que, bueno, para nosotros es un lujo porque realmente nos vamos a encontrar. No es una fecha más de bar donde vamos a ir a tocar, a compartir música, a comer pizza, a tomar cerveza y ganar un par de pesos. Sino que vamos a estar compartiendo realmente entre todo el lenguaje de una manera... Claro, toda gente del palo que realmente disfruta del jazz, ¿no? Sí, y bandas de acá. Claro, no solamente van a ser las bandas de acá. Las nombramos a todas, que las tenemos justo a mano. Vamos viendo Swing, cuarto creciente. Bueno, incluido Oronate, Yo y la Jack, que es el que integra EMI. Manuel Lillanes, Lona Syndicate. Más músicos invitados que suelen participar. Sí, hay varios. Lo que se elimina una jam. Hay algunas sorpresitas y también hay gente que no metimos en el afiche, pero... Porque ya no hay lugar. Sí, claro. Lo estamos viendo por el streaming y ya no hay lugar. Sí, claro. No voy a spoilear nada porque, viste, después lo dejo y no se cumple, así que va a ser mejor que nos encontremos allá. Le voy a recrear este momento como el acero de esta imagen como la norteamericana del bar y los tipos de los dos. Che, Emi, ¿hay mucha movida yacera en San Luis o no? La estamos creando, o sea, desde la... Vos sabés que había una banda que tocaba jazz, me acuerdo, no recuerdo el nombre, es muy buena. Silvio Páez ha estado como levantando una bandera del jazz acá, también Sergio Muriel, tenés a Fabio González, que es nuestro referente más directo. Sí, Grazano. Grazano, bueno... Sí, hay varios, pero ya son, digamos, generaciones post-60. Hay que renovar un poco la escena acá en San Luis, en la capital. Lo que me va a destacar es algo de lo que estamos haciendo con el trío, con el Diego Tello y el Manuel Illanes, es que esta oportunidad solo vamos a presentar temas originales. Está bien. Vamos a hacer temas propios. Generalmente cuando vamos a un bar tocamos algunos estándares y demás. Pero esta vez vamos a dejar que esa sea nuestra propuesta y los demás complementen con sus repertorios ya... Yo reciente hablaba de la movida o si había gente donde se podía... bueno, que escucha jazz y si hay mucha gente... Porque uno no lo tiene visibilizado, ¿no? Y hablando de bandas, hablando de solistas, ¿hay muchos aceros o no? ¿Acá? Sí. Bueno, hay mucha gente que está rozando el género o en el género, está Roy Macías con Free Jazz, que está con agrupaciones o a veces está solo, un tipo que es muy estudioso pero que no tiene una banda. Está con su hijo Gian. Claro, bueno, no estoy hablando de Roy, que bueno, Roy tiene sus proyectos y a veces tiene tríos, a veces tiene cuartetos, a veces toca con Gian. Y yo lo que creo también es que es una buena oportunidad para acercarse al jazz, ¿no? Porque por ahí uno que... Aparte, a mí me encanta jazz. Claro, uno que no es así, va a escuchar ese tipo de música, puede llegar a pensar que es para gente intelectual o para gente intelectual o para gente intelectual. No, hay algo... Y es como una manera de hacerlo más nacampo, ¿no? El jazz está recopado. Ahí hay un puntito y es que hay un jazz virtuoso que vos esperás ver de tus grandes estrellas internacionales. Y hay un jazz más escuchable, más de compartida entre músicos, entre músicos y públicos. La propuesta del domingo va a ser muy tranqui, con respecto a eso yo creo que el repertorio está súper lindo, los chicos lo vamos viendo, tienen un swing, un gypsy swing muy interesante. Está cuarto creciente que van a tocar casi todas las gamas del lenguaje. Claro. Y creo que todo va a ser muy escuchable, creo que no vamos a tener esta clase de instrumentistas como que no los entendés. Claro, claro, porque si te quedan afuera, ¿viste? Claro, para un público común que no está educado ahí, vos no entendés qué está pasando. Totalmente. Esta vez yo creo que sí todos vamos a poder entenderlo. Nuestra propuesta desde el trío es muy simple. Tenemos ahí un material nuevo que salió, Do Remi y Nueve Vidas, que lo pueden ver es como volver un poco a la simpleza y mezclándolo con lenguajes latinoamericanos. Ah, eso está bueno. Así que muy felices de poder estar ahí y nada, de poder expandirlo y que ustedes ahí del otro lado de la radio, de la pantalla, lo puedan conocer. ¿Valúo la entrada y dónde conseguimos las anticipadas? ¿Anticipadas? Mil pesos la anticipada en Everlight o en Puerta y nada. ¿El cupo es limitado? Sí, Alllight creo que puede albergar unas 200 personas más o menos. Y aparte cómodo, en mesa, grupito, pueden hacer reservas para ir ganando lugar también. Un poco de la idea de hacerlo de esta manera fue realmente autogestionarlo entre todos, porque podríamos haber buscado un productor para la fecha que invirtiera, pero la manera colaborativa fue la que más nos va a funcionar a todos, porque todos nos hacemos cargo de que ese evento sea lo que tiene que ser. Bueno, Emi, la verdad que le decíamos el mayor de los éxitos. Antes de finalizar, te tenemos que hacer participar aquí en la radio y hoy estamos jugando con los TOC. ¿Tenés alguno en especial? Por ejemplo, el Polo acomoda los billetes de la misma forma. Yo bajo el volumen del estéreo para estacionar. Bueno, en la pocha... No puedo tener más de un dispositivo conectado al USB de esta noche. Eso es bueno. Pero, ¿vos tenés algún TOC en especial? Mirá, soy un hombre de pocos TOC, te lo voy a decir. Pero... Yo soy un hombre de costumbres. A ver. No sé si es lo mismo. Depende. No sé, como que me gusta tomarme el mismo té a la mañana, ¿entendés? Ah, es como la... No sé si se llama TOC, puedo cambiar, pero no sé con qué sería. Creo que soy un poco obsesivo por ahí con la música, pero no sé si califica como TOC. ¿Tenés algún cólogo por ahí? ¿Y en la manera de tocar tenés algo? Una maña, un tic. Más mal que un toco. Puedo tener. Claro. Bueno, y vamos a finalizar. La verdad que te queríamos agradecer. Y generalmente nosotros a los músicos les hacemos dos o tres preguntitas. Sí, sí. Y de vuelta, rapidísimo, por ejemplo. ¿Qué canción te hubiese gustado componer, que no sea tuya? Epa, eso es un montón. Y no sé, todas. Cualquiera que tocó, Fito, Cerati o Spinetta. Dame cualquiera. No elegís una en especial. Qué sé yo, no sé. No me quiero poner pretencioso. Te podría decir, me hubiera gustado componer La Verónica, de Fito. Muy bien. ¿Con qué artista te hubiese gustado tocar que no hayas tocado? Y con Spinetta. Con Spinetta. Con Spinetta, claro. ¿Y un sueño que te falte por cumplir? Creo que ya cumplí todos. Así que... Ay, no. Sí, sí, sí. Ya estoy cumplido. Estoy en tiempo cumplido. Bueno. Así que mis sueños ya son los sueños de los demás. Y que eso es bastante enriquecedor también. Y es un montón. Así que la verdad que gracias. Gracias por tu buena onda. Ya saben, todos... El domingo. Este jueves... No. El domingo. El domingo. El domingo tenemos el Festival de Jazz. Este jueves. Bueno, es una perlita. Claro. Va a haber un Chandra con Ramón Sanz. Un ciclo que estamos organizando independiente. Ahí está. Y en el Rai van a tocar Mangines de Cuyo gratis. Los Mangines. Los Mangines, mirá. Los Mangines, que van a estar el 13 de mayo en el Gran Show Puntano en la zona. Estuve con los Mangines hace poco en un evento. Allí en el Cierras Hotel. La Rai. Te da recuerdo. Estamos tratando de quebrarlas. Es un parlo. Bueno, gracias. Gracias, chicos. La verdad, por el espacio. No, por favor. Nosotros ya entramos. Por supuesto, en la última parte. Nos tenemos que despedir. Nos vamos. Hasta mañana. Claro. Ya es la una del mediodía en toda la República Argentina. Así que nos tenemos que ir porque ya arranca... El señor de las noticias, que nos hemos hablado. Me traen un micrófono para hablar con... Para hacer el pase, conocemos todos los días acá con... Con nuestro compañero. Vení, vení. Hablá con el mío. Vení. Vení, vení. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Bienes ustedes? Bien. Estamos grabándonos toques. ¿Tienes alguno? No me gusta que el jugo del tomate toque la milanesa. Pero, ¿te pasa con la milanga nada más o no? No, el puré tampoco puede tocar la milanesa. ¿El puré no puede tocar la milanesa? No, después yo junto en el tenedor, pero que en el plato no se toquen, por favor. Ah, y cuando le traen en el bodegón la milanesa gigante con el... Devolvemos el dinero. Y también tiene el mismo drama con el juguito del tomate. Sí. Sí, claro. Bueno, está bien. Eso es un rompegola total. Bueno, milis. Bueno, escuchame. ¿Y el mate lo preferís amargo o dulce? Amargo. Muy bien. Está muy bien. Bueno, se quedan con el amargo. Sí. Se quedan hasta las 2 de la tarde haciendo las noticias aquí en el aire de la radio. Chau, nos vemos mañana. Con el tomate y la milanesa, por separado. Chau. Chau.